Continuamos con mucho más aquí en Convocada Mañana y me encuentro muy bien acompañada por nuestro amigo y colaborador Jonathan Hyatt. Buenos días, bienvenido. Gracias, gracias. Aquí presentando este libro que estoy muy emocionado de presentarlo porque se ha convertido, es muy difícil para un lector, no lector, lea mucho, lea poco, el decir es mi nuevo libro favorito de toda la vida, es probablemente el mejor libro que he leído. En este caso no es así, es el segundo libro probablemente que haya leído que me gusta más y está increíblemente adaptado para todas las edades. Entonces, este libro que nos presenta Alice Osma de los libros que leímos juntos es sumamente interesante en todo aspecto y no sé ni por dónde comenzar, no sé. Hay mucha información, hay mucha información, platícanos. Es la historia, es una autobiografía mezclado con poco de ficción, con novela, porque siempre se le mete un poco de ficción a todo. En este caso Alice Osma es una chavita de 24 años que ya ha escrito su primer libro. Su padre Jim trabajaba en bibliotecas, maestro, adicto a los libros, adicto a leer. Entonces, una vez le dice ella a su padre, papá, ¿qué te parece si leemos 100 noches seguidas? 100 noches seguidas, porque él acostumbraba mucho a leerle tanto a sus alumnos como a sus hijas en voz alta. Para él era importantísimo leer en voz alta con sus hijas y sus alumnos. Entonces, va, nos aventamos el reto de 100 noches. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a las 100 noches seguidas, ella con 5 o 6 añitos de edad? Hay que aventarnos las mil seguidas. Vamos a seguir la 101 hasta la mil. Entonces, durante todo el trayecto, este libro te va presentando capítulos cortos, con letra mediana, no te estresa, donde se va saltando cada uno de los temas principales. Por ejemplo, hay muchas anécdotas muy graciosas. En una ocasión, ella saca en su calificación de escuela un 6, un 6 que para una persona que se dedica mucho a la escuela, está acostumbrada a los 9, a los 10, sacar un 6 en su materia favorita es... Catastrófico. Catastrófico, correcto, es la palabra correcta. Entonces, ella saca el 6 y se pone a llorar y no le reclama a la maestra, porque ella no es que desafiara a la maestra, pero si no estaba de acuerdo, levantaba su manita y le decía, oye, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué esto? Explícame. Entonces, regularmente a los maestros no les gusta que pase eso, no les gusta que suceda esa... Me estás desafiando como alumno. Si tiene mucho orgullo el maestro, no lo permite. Entonces, no la reprobó, pero le puso 6. Y ella en su infancia dice, es que es peor para mí un 6, me hubiera puesto un 5, porque eso significa que estoy del lado de los que reprobaron. O me hubiera puesto un 10 de los que aprobaron, pero no un 6 mediocre. Entonces, ella es muy analista y cuenta que su papá la vio llorando y le pregunta, ¿qué está pasando? Le enseña la boleta y el papá le dice, qué feo se ve ese 6. Y en esa materia, pero sabes que yo confío en ti porque sé que tú eres una excelente hija y una excelente alumna, ¿qué está pasando? Entonces, ella le explica, ¿no? Y el papá, por tratar de, digamos que de animarla, le dice, ¿qué podría solucionar esto, Alice? Y ella llorando, nada en la vida podría solucionar este 6. Y le hace él, ay, jole, ni siquiera un helado de la casa de postres favoritos de nuestra ciudad. Y dice ella, yo creo que eso es lo único que podría solucionar este dilema. Entonces, te vas encontrando con anécdotas muy graciosas. Tú vas a ir leyendo en la voz de Alice, que en tu imaginación... Tú la tienes, ajá. Tú la tienes. Entonces, la vas a escuchar de niña, de adolescente y hasta que cumple 18 años. Oye, Jonathan, o sea que realmente te atrapa. Es una, es una, mira, te voy a explicar. Es una historia dulce, bonita, interesante. No puedes dejar de leerlo. Es, es, es rica la lectura. Y me encanta mucho, disculpen, la presentación de Washington Post que pone. Dice, un libro divertido narrado con habilidad, inteligencia y un delicioso sentido del humor. Es lo que es. Te va a hacer reír. Habla de las crisis económicas de la familia. Cómo ella quería un vestido caro para su graduación de preparatoria. Y cómo tuvo que comprar un segundo de segunda mano. Y cómo es que se le presentó esa oportunidad. Habla de, de, de la maternidad. Porque su madre los abandona en el sentido de que no vive con ellos. Y es el padre y ella quienes sobreviven solos en esa casa, ¿no? El amor a las mascotas, a los gatos. El amor al padre. La poca sensibilidad o la poca afectividad que de repente un padre no sabe hablar ciertos temas de sexualidad con sus hijos. El libro se los va a enseñar. Entonces, habla de mil maneras que te puede servir a ti como padre, como adolescente, como adulto, como hija, como madre. Como cualquier persona. Oye, Jonathan, y luego tiene muy buen tamaño, digo, porque no nada más se ha recomendado para las personas que, pues, que ya tienen este hábito, ¿no? El hábito de la lectura. Sino, pudiera ser un buen libro para quien apenas esté iniciando este hábito, ¿no? Y es un buen libro. Porque te atrapa y te pica, como decimos. Exacto. Además de que te atrapa, te enseña lo importante de la lectura en voz alta. Lo importante de la lectura, discúlpame, voy a revelar un secretillo de los comunicadores, pero cuando salimos en medios nos recomiendan mucho leer en voz alta para nuestra dicción, para nuestra habilidad frente a las cámaras, etc. Pero también como persona, aunque tú seas un ingeniero, un matemático, lo que sea, leer en voz alta te permite, al oír tu resonancia, captar más de información, sea cual sea. Entonces, ellos leían revistas, artículos de medicina, lo que se encontraran. Ellos tenían que leer antes de medianoche. A veces leían hasta el folleto de un dentista. Eso tenían que leer 20 minutos antes, como dicen en la tele, ¿no? Es lo que leían ellos antes de dormir y jamás, nunca en las mil noches, ni por enfermedad, ni por ninguna catástrofe, faltaron a su palabra. Lo triste aquí es el final. Cómo ellos con mucho resentimiento llegan al día número 1200 y algo, no les voy a decir cuál. Sí, no nos digas. Cómo es que logran asimilar, ya se terminó la promesa, así se llama, la promesa. Ajá. Entonces, ya se termina la promesa. Ellos hacen clubs, el club de los niños odiados de Estados Unidos. Ellos critican a los niños que ven, porque el padre le enseña a Alice que los niños no deben de estar con las niñas porque son malos, porque si te da un besito, ya te ganaron. Y no tienes que tener novio. Te convencieron. Ajá. Entonces, la cuida ahí a su manera, entre chiste y chiste. Es un libro maravilloso. Yo, sinceramente... Y valiéndose de los libros el papá. Correcto. Bueno, entonces, es un libro que no está caro, Xochitl. Tiene 238 páginas. Sí, lo veo que tiene un buen tamaño. Sí, tiene un buen... El número de páginas. Sinceramente, hemos presentado libros con la letra más grande, pero esta letra es grande para ser un libro en contexto de ficción. Los clásicos regularmente tienen letra pequeñita porque los autores dicen, bueno, si alguien quiere leer un clásico, que se... pues, que si lo va a querer leer, que se arriesgue y que la lean letra pequeña. En ese caso, trae letra grande, tiene pocas páginas, es rico. Lo vas a querer leer lento, sinceramente, porque no quieres llegar al final. Quieres disfrutar cada capítulo de la mejor manera, con un pastelito, con la compañía de tus hijos. Y esto, como decías tú, Xochitl, es una buena manera de comenzar a leer en voz alta, en voz personal, en voz propia. Y bueno, los libros que leímos juntos de Alice Osma. Dato curioso, Alice le puso a su padre los dos nombres, Alice por Alicia en el País de las Maravillas, y Osma por el personaje del Mago de Oz, que son sus dos novelas favoritas. Así le puso el padre, agarró libros de novelas y se los puso a su hija. Entonces, su hija está encantada con el nombre. Los libros que leímos juntos, ha vendido millones de libros. Aquí está, Alice Osma es un maravilloso regalo que pueden dar. Y excelente recomendación que traes, lo volvemos a repetir una vez más. Para las personas que apenas quieren iniciar o están iniciando el hábito de la lectura, pues pueden empezar con esta excelente recomendación, Jonathan. Así es, es de Editorial Planeta, lo encuentran en cualquier librería. Y bueno, yo encantado de presentar este libro, porque todos los libros valen la pena, todos. Pero estos en especiales te dejan una marca, te dejan una huella, un aprendizaje. Entonces, aquí está. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Recuérdanos, contacto. El correo electrónico es H-A-Y-A-S-H-I-L-A-T-I-N-A-R-D-Arroba-G-M-E-O.com. Muchas gracias por los comentarios. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Regularmente son personas ya, por ejemplo, las madres que ya están ancianitas o los niños que nos mandan, oye, no captamos la información, mándanos otra vez cualquier cosa. Tú estás al pendiente, tú personalmente. Sí, por supuesto que sí ayudar, yo ahí estoy personalmente atendiendo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Jonathan. A ustedes. Y te esperamos la próxima semana. Con mucho gusto. Ok. Vámonos a una pausa comercial, pero no le cambies, porque rápidamente regresamos con más aquí a Como Cada Mañana. ¡Gracias!